¿Qué sopas familia? Mi nombre es Fernando Arturo y estoy en compañía del Fren Bruno, ¿sí o no? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Y esta semana no arrancamos tan bien por todo ese trepa que sube que tiene el gobierno con Mineras Panamá. La cuestión es que el ministro de Comercio los ordenó a elaborar un plan de cuido y mantenimiento, lo que contempla el cese de las operaciones comerciales. Ah, caray, eso sí me interesa. A eso se le llama estrategia. Ahora, la afectación más grande de todo esto es a las plazas de empleo. Y llegó la Navidad. La delincuencia está a la orden del día. Los dueños de lo ajeno están haciendo de la suya. Yo estuve a punto de robarme una llanta de un coche, pero no pude. ¿Por qué no? Es que el coche iba demasiado rápido. Si vas a salir a hacer tus compras, ten cuidado con tus bolsas que los cartelistas están activos o vi pestaña. Y para todos esos que ya compraron juguetes o van a comprar, como buen panameño siempre es en topo última hora. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? A CODECO les informa que todos esos juguetes tienen garantía. Ey, guarden su factura que son tres meses de garantía. Ey, ahora que estoy con mi friend Bruno, le queremos hacer una recomendación. Esos fuegos artificiales les afectan a ellos. Recuerden, tomen conciencia. Ey, esto fue todo el Quesopanium por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que pasen excelente Navidad y felices fiestas.